Adorando y exaltando en nombre del Señor Y en nombre del Señor Si a poder adorar con pasión Y es que un poder de justicia fluir Y es que un poder adorar con pasión Y es que un poder de justicia fluir Fluir, fluir Te dañamos Dios, que es libre y verdad Que eres santo, que eres digno Y es que un poder adorar con pasión Y es que un poder de justicia fluir Fluir, fluir Te dañamos Dios, que es libre y verdad Tú eres santo, tú eres digno Me encantamos, tú eres cantando Dios Mi libertad Tú eres santo, tú eres digno Te sacamos, tú eres digno Nadie hay como tú Todos nuestros seres con todas nuestras fuerzas Y alabamos, alabamos en nombre rey Te sacamos, Dios, en Espíritu y Verdad Tú eres santo, tú eres digno Te sacamos, tú eres digno Te sacamos, Dios, en Espíritu y Verdad Tú eres santo, tú eres digno Te sacamos, Dios, en Espíritu y Verdad Tú eres santo, tú eres digno Te sacamos, Dios, en Espíritu y Verdad Tú eres santo, tú eres digno Te sacamos, Dios, en Espíritu y Verdad Tú eres santo, tú eres digno Te sacamos, Dios, en Espíritu y Verdad Tú eres digno De Verdad Tú eres digno